Bueno amigos, hoy nos encontramos en casa de los maestros, bueno acá está mi maestro Rosny Portacio y el maestro Leopoldo Rodríguez. Ah bueno, muy bien, también la maestra Janet está por acá, estamos en familia. Ellos fueron o son cultores de la música tropical, bailable, sobre todo aquí en la ciudad de Bogotá, duraron muchos años en la época de los años, décadas setentas, ochentas. Bueno, resumidamente por favor maestro Rosny, maestro Leopoldo, recuérdenos cómo fueron esos tiempos con la orquesta. Resúmanos un poquito por favor, adelante. Sí, una época muy bella con todos estos maestros y en especial Leopoldo que ya pertenecía a la Banda Sinfónica Nacional y de allí extrajo mucha gente buena en la música para conformar la orquesta. Primero la tremenda y la fantástica, pero había otro nombre antes. Los Glaxos. Los Glaxos. Ah, los Glaxos. Los Glaxos que creo que son el Cachaco en Bogotá. Se les llama Glaxo al tipo Cachaco. Se les llama Glaxo. Entonces tenía esa orquesta en los Glaxos. Claro, yo la escuché. Y entonces con toda esa gente se armó un buen grupo. Era gente lectora, la mayoría lectora. De pronto los cantantes no, de pronto alguna persona no, el bajita, pero no, casi todos eran lectores en la música. Entonces Leopoldo se jalaba una gran orquesta y ya las otras agrupaciones que generalmente esas agrupaciones formaban una orquesta pero con el ven tú, ven tú para acá, vente, vente, usted quiere la trompeta, pero no ensayaban y en cambio nosotros sí ensayábamos. Y entonces se formó una gran orquesta que les daba como envidia a los otros músicos que también comenzaron a formar, a hacer sus agrupaciones. Entonces doy ese comienzo, pero Leopoldo por su fineza en esa sabiduría de la música logró estar con grandes orquestas, con Lucho Bermúdez, con la Tropibomba. Y así otras orquestas que nos iremos recordando en el transcurso de la chapa. Bueno maestro, cuéntenos un poquito resumidamente acerca de su vida y obra musical. ¿Qué recuerdos tiene de esos años 60, 70, 80? Bueno, antes que todo, le doy un gran agradecimiento a usted por tomarse esa molestia y disponer de ese tiempo maravilloso conmigo para venir aquí a mi casa. Sí, voy a rodar la silla para que te sienta mejor. Hoy es mi cumpleaños de 87, estoy cumpliendo hoy. Como le agradezco a usted maestro. Espero volverlo a ver, pero que siga con compañía de Ron. Claro. Y la señora... Sí, Anel Rodríguez también. Rodríguez, sí. A ver, fallecer, ¿no? Seguimos en la música. Sí, señor. Ahí, seguimos ahí su legado, sí. Maestro, le preguntaba qué recuerdos tiene así brevemente de su paso por las orquestas, años 70, 60, 80. Bueno, yo tuve la oportunidad y tuve la dicha de él y el honor de haber tocado con la orquesta del maestro. Ah, ok. Sí. Bueno, y su paso por la orquesta de Lucho Bermúdez, ¿en qué década pudo ser eso? Años... No, yo no me acuerdo. Ah, ok. Bueno, ¿alcanzó a grabar algo o no? Sí, grabó un play. Pero eso, ¿en qué años? Lucho llegó de Medellín el año 62 a Bogotá otra vez, ¿cierto? Entonces, ¿usted estuvo ahí en los 60 o 70? Yo creo que fue ahí en los 70 y sí. Ok. El 34 en el 70 y sí. ¿A usted le tocó la época del tumbazón? Ah, bueno. Sí, señor. Ok. Bien. ¿Del patacumbia y esas cosas? Sí, sí, sí. Ok, ok. Bien. El maestro Leopoldo Rodríguez. Primera trompeta. Lo tenía un concepto elevadísimo. Bueno, y usted también hizo parte de una orquesta famosa aquí, la Tropibomba. Sí. ¿Qué recuerdos, dónde tocaban, cómo era eso? En la... En... ¿Sería el Gril La Pampa? En el Gril La Pampa. Ok. Sí, en el Gril La Pampa. No me acordaba de él. Sí, eso es ahí en la carrera 13 con calle 58. Ah, bueno. 58 o 59, sí. Bueno, ¿y qué recuerdos tiene de eso? No, 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 que... Eh... Yo no había nunca ningún problema con nadie, ni ningún músico de la orquesta. Ah. Todos querían mucho la orquesta. Ajá. Y entonces, bueno. Bueno. Fue motivo de... Sí. Que hoy recuerdo con mucha felicidad. Claro. Bueno, y háblenos un poquito de la orquesta que usted dirigió, o las orquestas, la tropa, la fantástica y la tremenda. La tremenda y los glaxos. Ah, los glaxos. Sí, sí, glaxos, sí. Los glaxos. Y después la fantástica. Ajá. Y después la tremenda. La... Al contrario, sí. La... Primero la... Ah, la tremenda fue primero. La tremenda fue primero. Y luego la fantástica. Sí, señor. Y con la fantástica grabamos. Maestro, ¿y qué...? Con los ni portasios. Eso. ¿Y qué lugar... ¿Dónde...? ¿Qué establecimientos? Hoteles, clubes... ¿Dónde tocaban esta orquesta? ¿En qué parte? Nosotros tocábamos mucho en... La Carmel Club. Ah, claro. La Carmel Club, sí. Autopista. En el Tequendama. Ok, hotel Tequendama. En el Hilton. El Gon Club. Sí. Ah, Gon también. En el club árabe. Había un... Dieciocho con octava. Había un club de turco, de árabes. Ah, Casa de España. También tocábamos mucho. En la Casa de España tocábamos muchísimo. Sí. Esos abajitos de la Caracas. Sí, tocábamos muchísimo en la Casa de España. Es decir, Leopoldo tenía un acogido tremendo. Una clientela. En el Country Club de Barranquilla. Country Club. Ah, pero de Barranquilla. Y de Barranquilla, allá nos llevaban en el Country Club. Había un señor que se encargaba de contratarnos. Que se llamaba... ¿Cómo es? Eduardo Cuervo. Carnaval. Él se llamaba... Triber. Primitivo Bernal. Primitivo Bernal. Ese señor, con Leopoldo Bueno, no quería fiesta. Nosotros íbamos todos los años a la costa. ¿Pero al Carnaval? No, no quería ir al Carnaval. Eran las fiestas de diciembre. Ah, 31 de diciembre. Y entonces cogíamos Santa Marta, Cartagena. Fundación. Fin de año. Club Fundación. Era una cuestión buenísima. Barranquilla. Y Barranquilla. Entonces, era una acogida tremenda con esos clubes. Porque fíjense cómo son las cosas. Llegábamos allá. La única orquesta que estaba como mediolista era Los Martelos. En Barranquilla. Y Pedro Movilla. Y Lucho. Ah, Pedro Movilla en Barranquilla. Y Lucho Rodríguez. No, la orquesta de Movilla. Movilla en Barranquilla. En Barranquilla. Entonces, esta orquesta... ¿Cómo era que se llamaba el Marcio Movilla? Pedro Movilla. Pedro Movilla. Era, creo que saxofonista. Sí, no, no. Sí, era director de orquesta, sí. Y total que... Y le dieron el Carnaval. Era una acogida tremenda. Nos ponían buenos hoteles, buen restaurante y buen club. Entonces, en ese aspecto, la orquesta de Leopoldo era de una acogida en la costa. En el Caribe colombiano. Pero como estamos hablando un poco de la música en Bogotá... ¿Qué recuerdos, maestro? ¿Dónde? ¿Hoteles? ¿Clubes? En el Tequendama. Ah, en el Tequendama. Mucho cuando. ¿Salón Rojo? ¿Salón Monserrate por ahí? Sí, en el Salón Monserrate también. En el Club Militar. Ah, Militar. Puente Aranda. Sí, señor. En el Club de la FAD. Claro. Chapinero allá en la carrera quinta con 64. 72. Sí. Sí, 64. Sí, 64. Yo vivía ahí al frente. Con carrera cuarta, sí. Sí, sí, eso. Ajá. Maestro, ¿y los arreglos? ¿Quién hacía los arreglos? ¿Las transcripciones? ¿Las adaptaciones? ¿Usted? Pues yo, yo hacía. Yo era esclavo de la orquesta haciendo arreglos y haciendo contratos. Ok. Sí, señor. Entonces usted era ahí, manejaba la gerencia y la dirección musical. Y toda la gente, un respeto con él y él también con toda esa gente que sabían que el trabajo era seguro y que iba a quedar bien. Sí, nosotros nunca quedamos mal. Nunca les quedé debiendo a nadie. Eso es muy importante, amigos. Escuchen esto. O sea, usted fue muy ético, honesto, jugó limpio con todos los músicos, con los clientes, con todo el mundo. Cuando no, cuando le quedaba mal a él, él sacaba de su bolsillo. Algún día no pudo sacar de su bolsillo porque fuimos a un contrato y resulta que no fue la gente. No fue la gente de la fiesta. Entonces ellos llevaron un poco de madera para hacer los bohíos y todas esas cosas de la fiesta porque era como un puente. Y entonces no llegó la gente. Entonces no sabían cómo pagarnos. Hablaron con Leopoldo, hombre, mire, es que no hemos ganado nada, no tenemos cómo pagarle. Entonces le pagaron con tablas a Leopoldo. Y Leopoldo los pagó con dinero de él. Le pagaron con tablas a Leopoldo. Toda profesión se pierde, se gana. No me lleves nunca, me lleves las tablas. ¿Cómo va a ser? Maestro, ya para ir finalizando y aquí a robarle a la familia. Usted no se arrepiente de haber sido músico. ¿Usted le fue bien con la música? O sea, usted se... Bendito sea Dios. ¿Sí? Bendito sea Dios. Todos los bienes con la música. ¿Usted volvería a nacer otra vez un músico? Sí, claro. Sería músico. Bueno, entonces, ¿qué mensaje le deja a los músicos aquí en Bogotá o en Colombia? Que sean dedicados a su oficio. Que sean honestos. Eso. Esa es la palabra. Muy bien. Jugar limpio. Sí, señor. Sí. Una pregunta. Bueno. ¿De qué año empezó usted con la música? ¿En qué año comenzó? Yo comencé en 1955 en el municipio de Marequita. Ah, Tolima. ¿Usted es Tolima? Sí, señor. Pero es de este equipo. ¿Cuándo llegó a Bogotá? Llegué a Bogotá en 1960. Ah, ok. Y ya se vinculó con la música, con los grupos. Sí, sí, señor. ¿Como trompetista? Como trompetista porque yo vine a Bogotá por pura casualidad. Ah, ajá. Porque yo mantenía con tos. Con tos. Entonces yo tenía. Y allá tocaba mi trompeta. Y tenía que estuviera yo enfermo de los pulmones. Entonces yo vine a Bogotá a hacerme tomar una radiografía de los pulmones. Y no, estaba bien. Bueno. Entonces me conocí. Me conocí en Ibargué antes de eso. En Ibargué con músicos de la banda sinfónica de la policía que fueron al carnaval. Y yo me acuerdo que, bueno, me conocí con ellos y me encontré en la calle 13 con la avenida Caracas con un trombonista de la trombonista de Pereira que era músico de la banda sinfónica de la policía. Y entonces me dijo, ¿qué hace por aquí? Y yo le dije, me dijo, por lo menos quisiera venirse para Bogotá. Y yo le dije, claro, claro. Entonces me dijo, me dio instrucciones y me mandó a que me presentara a la policía militar. Ah, ok. Que era la dirigida, la orquesta, la banda de la policía militar. La dirigía un profesor que era músico de la orquesta sinfónica. ¿No sería José Rosso Contreras? No. Entonces, viene el mejor de Moya. También trabajaba con Rosso Contreras. Ah, con Rosso Contreras. Sí, sí, claro. Sí, fue director de banda. ¿Está Pedro Peña, cierto? Pedro Peña, sí, claro. Ah, sí. Y yo sí estaba ahí. Ah, ok. ¿Qué? Él fue pianista de trompeta. Sí, es Pedro Peña. Sí, es Pedro Peña y trompeta también. Sí, querido, yo también está. Sí. Yo tengo un pedo que hemos tocado conmigo. Historia patria esto. Sí, él es de los pocos que vive, Pedro Peña. ¿Ah, sí? De los pocos que vive. Ah, ya vive Pedro Peña. El pedrito está, estuvo enfermito, pero estaba bien. Sí, no, ya ha tocado con ella, conmigo. Ah, sí. Ah, ya, pues. Sí, sí. Acanzó a dirigir la sinfónica. Él era como supernumerario, como, como era que le, que reemplazaba sin bailar al director. Al director, sí. Él lo reemplazaba. Bueno, vamos a tocar un, ya rápido, dos minuticos, un minutico aquí, maestro. Qué mensaje, o sea, qué recomendación a los jóvenes, porque en este medio de música y de bohemia se ve también, bueno, lo que sabemos, la vida mundana, alcohol, drogas, etcétera. ¿Qué le diría usted a los nuevos músicos? Que se preparen. Que se preparen. Sí, señor. Técnica, o sea, musicalmente. Hay buen nivel ahora. Sí, señor. Bueno, pero que no anden metido. No. Eso no funciona. Mira, a ver. A nosotros llegaron gente que tenían también esa costumbre de la droga, pero respetaban. Respetaban a nada. Muchas veces ya, como para no causar, ya venían como preparados de la casa. Pájaro loco era que se llamaba, esa mezquita, el trombonista, ¿de acuerdo? Ah, sí, 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 sí. Creo que era costarricense. No. O nicaragüense. No. En todo caso, no era colombiano. No, no, no. Y le gustaba, le gustaba. Y la mujer le preparaba. No. Ay, bueno, amigos, estamos aquí en una tertulia musical, pero estos temas de pronto. Pero no, allá nunca, nunca. Nosotros tuvimos, había un, ¿cómo era que se llamaba? El Negrito, Eduardo, que era guitarrista. Ay, se me olvida. Ay, 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 ay. Acuérdate de Eduardo, de un tipo que tocaba muy bien la guitarra, Negrito y Chocuano. Un platito. Sí, platito. Ah, espere. Abelino. Abelino. Abelino se tocaba con Totó y con... Él falleció también. Abelino era bueno, Abelino también ya venía listo. Sí, sí, cierto. Mucho licor. Así nosotros tuvimos... Abelino, sí, sí, se tocaba con batata y eso. Abelino Villa era hermano del cantante. ¿De Vicente Villa? De Vicente. Él fue el primero de los primeros que vino con un baby aquí al país. Ah, bonito. Y tocaba bien, pero no era juicioso en la cuestión de estudiar la música. No era juicioso. Leopoldo muchas veces, para grabar el disco, ese tipo no pudo grabar. Tuvimos que quitar el bajo porque metía unas notas que no correspondían. Entonces, en ese aspecto, Leopoldo también cuidaba que esas grabaciones fueran... correctas, que no hubiera esas cosas. Pero sí, tuvimos gente de esas que cuando ya llegaban se dieron cuenta que estaban desentonados ellos porque decían, aquí la gente no tenemos familia de estar consumiendo porque no nos hacen caso. Entonces se acomodaban al grupo, se acomodaban fácilmente a la familiaridad nuestra musicalmente.